Hola que tal amigos como estan espero que esten muy bien les traigo un nuevo video para este canal Esta ocasión les traigo un texture pack de Guitar Hero Styles Un texture pack que me ha costado mucho y es que he estado trabajando en esto un update de Geometry Dash Para el texture pack de Guitar sobre un icono que es la nave de Guitar Que básicamente en el texture pack pasado que le subí en el texture pack oficial entre comillas Osea el texture pack que subí yo para ustedes en los comentarios Me dijeron mucho que la nave era diferente con Guitar en los videos originales Y pues verificando y viendo los errores y eso me di cuenta que me equivoqué y puse otro pico que no era el original de Guitar Así que lo que hice fue actualizar este texture pack para traerles la nave de Tito Games Un amigo que también hace texture packs que me dio la idea para este texture pack Y que me sirvió de mucha ayuda para basarme en los iconos y tratarlos de hacerlos lo más parecidos posible Así que el canal de él estará en la descripción para que vayan y chequen los videos de él Y los iconos de Guitar que él hizo Yo lo que hice básicamente fue reescalarlo y convertirlos en no HD Y también agregarle algunos cuantos iconos de mi amigo Rodríguez GD Todo esto que les estoy mencionando los créditos en la descripción para que vayan a checar Y por cierto este video va a ser algo corto porque el video pasado lo está explicado mejor Así que si quieres ir a checarlo puedes ir a la descripción y checar ese video Los links de descarga estarán aquí y en el otro video actualizados en las dos partes Puedes ir al video de allá y en este video y los links serán iguales Tendrán actualizada esta nave Y bueno vamos para allá En este video no haré una review tan enfocada Lo que voy a hacer es solamente ir para que vean ustedes la nueva nave que puse Aquí tenemos tres naves, esta nave que es personalizada Que tú le puedes poner el color que tú quieras Mira puedes ponerle estos y los tomará A esto se refieren los custom icons Básicamente cambiarte los colores a lo que tú quieras Y bueno si quieres ser como los iconos originales de Guitar Tienes que colocarte estos dos blancos Y puedes elegir esta que es el pico que les digo que parece diferente Este lo tomé de la nave de Rodríguez GD Que pueden ver es el mismo pico y lo tomé de ahí Ese fue mi error, tuve que haber tomado el de Tito Games Y el de Tito Games es este Me dijeron que los lentes eran como más separados Y lo que hice fue poner la otra nave Así que aquí la tienen para que vayan observando como es Según yo este si es parecido Es exactamente como lo tiene Guitar Y bueno pues nada más Lo demás lo pueden ver en la otra review también Que hice que es más especificado sobre esto Ok en este video solamente vengo a decirles Que el texture pack ha sido actualizado a nueva nave Esa nueva nave que pueden ver aquí Y bueno voy a meter a un nivel para que vean más o menos uno donde salga rápido la nave ¿En qué será? Creo que en X-Step sale más rápido Vamos a ir a checar allá Y le damos Play Vamos a entrar en la práctica para más rápido Este texture pack está disponible en Android Mod, Android Hack, Android Normal Y en PC Todo esto para gráficos UHD y HD Todo esto descargable desde Mega, Mediafire y Google Drive Ya sabes los links de descarga en la descripción para que vayas a checarlo Y miren aquí tenemos ya la nave por fin Y también las partículas de Guitar Que cada regalcar que es importante Que no se parecen tanto a las que tiene Guitar Porque Guitar tiene 240 Hz Y por ende las partículas se multiplican más Así que aquí lo que tienen es la nave de Guitar Actualizada ya Y bueno amigos Eso no es nada más Es lo que les tengo que decir Y bueno por último solamente quiero decirles que muchas gracias a ustedes Porque estuvieron comentando y comentando Y al final me terminé convenciendo Y ya actualicé este texture pack para todos ustedes Recuerda que los links en la descripción Ya lo mencioné mucho Pero quiero decirles que Porque hubo mucha confusión En un update de Dorami que hice Sobre sus iconos Que mucha gente no encontraba los links Y bueno es este video Y en el otro donde puedes encontrar los links Y tienes dos opciones para descargarlo En el texture pack con menú y sin menú Ya sabes que el de sin menú es como lo tiene Guitar Que básicamente es el Geometry Dash original Sin ningún cambio Y este que es el texture pack ya con colores y todo de Guitar Y en español Y bueno amigos Eso ha sido todo Nos vemos en un próximo video Disfruten el texture pack Ya sabes Quieres darme recomendaciones Hazlo en los comentarios Y yo te estaré tomando en cuenta Muchas gracias a todos por ver este video Saludos a los que estén viendo Nos vemos en un próximo video Adiós Chau 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 Chau